Yadis García Para componerte la canción más bella Y me voy a inspirar como lo hace el poeta Para darle vida a sus bellos poemas Y te la voy a cantar en una serena tal que de tu ventana Con la nota alegre de mi guitarra Que hagan brotar de tu alma las ganas de quererme Y te voy a regalar el ramo de las rosas tan lindas que encuentre Para que su aroma te embriague de amor Como el que yo estoy dispuesto a ofrecerte Porque el amor que siento por ti Nace en lo profundo de mi sentimiento Porque el amor que siento por ti Nace en lo profundo de mi sentimiento Solo espero que calmes amor Todo el sufrimiento que llevo por dentro Solo espero que calmes amor Todo el sufrimiento que llevo por dentro Y ahí le mandamos a Viviana, Joana y Adriana Con cariño Si me entregas tu amor yo te voy a querer Con todo el corazón a ti mi reina hermosa Siempre te escribiré a ti bella mujer Tienes los versos de amor con todo el corazón Y te la voy a recitar Con todo el sentimiento que nace del alma Que llene de ternura la mujer amada Y siento que la quiero con toda mi alma Estrellas, pájaros Para adornar con ellas la mujer más bella Y con rayos de luna vestir la figura Es la mujer más linda que amó con locura Porque el amor que siento por ti Nace en lo profundo de mi sentimiento Porque el amor que siento por ti Nace en lo profundo de mi sentimiento Solo espero que calmes amor Todo el sufrimiento que llevo por dentro Solo espero que calmes amor Todo el sufrimiento que llevo por dentro Compadre José Bravo, ¡mucho gusto!